Soy Juan Luis Martínez y soy el director musical de esta producción, de Cosi Fantute, lo cual me hace muy feliz. En conjunción con Curro Carreres, director de escena, íbamos diseñando en ese es como queremos que sean las peculiaridades de esta producción, el carácter que pensamos que debe tener. La acción dramática, como ya se puede imaginar, va conjuntada con el carácter musical, es una cosa difícil de conseguir, pero es lo que se tiene que conseguir siempre. Nosotros trabajamos la misma historia contada con dos códigos distintos, el código del texto y el código musical, pero esas dos historias van de la mano. Es una comedia burlesca que utiliza continuamente el disfraz y que al mismo tiempo utiliza la mentira. Entonces el mismo texto se puede decir de verdad, se puede decir mintiendo, se puede decir preguntando, se puede decir afirmando. Hay muchos matices a nivel interpretativo, no es solamente reproducir una obra que ya está hecha. La música te da mucha información, el texto puede ser ambiguo o puede tener distintos significados, pero la música es la que te da la clave. A partir de una lectura del texto, por ejemplo, y del entendimiento de cómo va la acción dramática, viene, por ejemplo, para decirlo en palabras llanas, cómo de rápida o lenta es esta música. De hecho, cómo de inmediata, cómo de sorpresiva es esta música o este cambio. Eso sí que tiene que ver con la acción dramática. Si fuese una sinfonía, no hay ese problema, es otro problema, es una estructura que se tiene en pie solamente por la música. Pero aquí la música, que es grandiosa, está en función de una acción. Entonces, determinar eso es parte importante de mi trabajo con Curro. Vamos a hacer un compositor con un sentido rítmico espectacular, realmente increíble, y tenemos que hacer que esté siempre efervescente y siempre con actividad interna. Esa es mi función. Por tanto, en mi trabajo, la primera es una decisión estética. Cómo de rápido es esto, cómo de fuerte es esto, cómo encaja esto con lo que hace el cantante. Y luego viene mi trabajo práctico, que es hacer que todo eso esté junto, no se rompa. Lo segundo es oficio, lo primero es pensamiento. Por decirlo de alguna manera. Hablan de la vida, hablan de los personajes. Y son clásicos, es precisamente porque, aunque se escribieron hace 200 años, siguen teniendo un mensaje y algo que contar, no solo por lo que cuentan, sino por cómo lo cuentan. Por ejemplo, a Beethoven le parecía inmoral. A todo el romanticismo, a Cosi Fan Tutte le interesó mucho menos que la parte fantástica y la parte mágica del Don Giovanni. Pero creo que hoy en día es una de las óperas más contemporáneas de Mozart. Que se han hecho muchísimas versiones contemporáneas que se puede llevar a nuestros días perfectamente. Lo que queremos es desacralizar una ópera que no tiene nada de sacro. Que hay un problema, básicamente, yo creo que cultural. Entendemos que la música clásica, entre comillas, tiene que ser seria. Y tiene que ser, más que seria, importante. Porque esta ópera no es seria, ya lo sabemos. Pero muchas veces el mundo clásico está dentro de una vestimenta o de un uniforme de importancia. Y esta incapacidad para reírse de uno mismo, por ejemplo, el propio Mozart no la tenía. Era muy capaz de reírse de sí mismo. Y da Puente, el autor del libreto, todavía mucho más. Bueno, eran muy similares a este respecto. Entonces, lo que queremos es un enfoque bastante juvenil, podríamos decir. Es decir, no porque se dirigió a gente joven, sino porque todo lo que de joven tiene cualquier persona que venga a escuchar la ópera. Todo lo que cualquier persona atesore todavía de la capacidad de enamorarse. Todo este tipo de cuestiones para nosotros es importante que desde la primera nota hasta la última, desde cualquier acción escénica a la última, esté bien plasmado en todo lo que hacemos. Es difícil mantenerlo. Es una ópera que dura mucho tiempo. Tiene muchísima actividad. Es una ópera muy rápida. Yo creo que en este tiempo la gente era muy lista, muy posiblemente más viva y más lista de lo que somos nosotros. No sé por qué. Porque si no, no se explica a uno cómo están escritas a veces las cosas, ¿no? Exigiendo tanta inmediatez, tanta rapidez, tantos reflejos, tanta capacidad de respuesta, ¿no? Es un poco por donde queremos que vaya este montaje. Y bueno, yo creo que estamos consiguiendo. La gente que va a ver una ópera como Cosi Fantute, algo le pasa, algo le pasa. Es una obra de teatro, es un concierto, es una exposición, es un ballet, es todo a la vez. Los seis personajes se meten en una trama en la que todos dirían en algún momento, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Pero todos salen ganando. Los burladores se convierten en burlados. Y como dice don Alfonso, todos aprenden a ser mejores. A ser mejores, a valorar también que las cosas no siempre son iguales. Fjordiligi al principio está obsesionada porque le rompan la paz, su paz. Pero es que a lo mejor esa paz en la que vivía Fjordiligi no le hacía del todo feliz. Don Alfonso, siendo el intelectual y Despina siendo la más humilde, coinciden en la filosofía de vida, que no es otra que ser feliz. Ser feliz y hacer felices a los demás. Quería plantear la presencia del mar como una lejanía, esa sensación de la playa, ese espacio abierto, cerrado, que no se sabe si es un patio o si es un salón abierto, y donde las puertas juegan un papel importante en el sentido que esconden y que insinúan también lo que pasa detrás, lo que pasa fuera de escena. Las carencias de no ser una organización que hace ópera se compensan con la voluntad de tanta gente colaboradora y de tantos amigos. Pero el resultado es de un nivel absolutamente profesional. Absolutamente profesional. Muchas cosas de lo que damos en llamar, que no se habían dicho, música clásica, debería acercar a un público nuevo. Aquí hay otros condicionantes. O sea, acercar a un público nuevo supone también aspectos relacionados con el marketing, con la promoción. A eso no llegamos. Es decir, mi función es director musical. No es director de mercadotecnia ni nada de esto. Pero es verdad que no nos podemos creer que en este tiempo se aburriese en el teatro. Y muchas veces en los teatros nuestros la gente se aburre. ¿Por qué la gente no va a ver cosas que...? Porque ya tienen la preconcepción adquirida de que es aburrido. O sea, solamente por ser clásicos aburrido. No, esto es súper rápido. No digo pop, pero tiene mucho en concomitancia con ciertos mundos modernos. Y esta rapidez, esta inmediatez, este ritmo, por ejemplo, son importantes. Persona joven escucha a un cantante de ópera, escucha la voz educada, impostada, y ya solamente por esa presencia de la voz educada, impostada, ya piensa que es algo apolillado, del pasado, algo de esto. Pero luchar contra eso sería más bien cuestión del marketing, es decir, no cuestión nuestra. La cuestión nuestra es intentar que este mensaje que está aquí, con toda la carga, que incluso tiene una carga subversiva importante, o con toda la carga de diversión que tiene, llegue a quien viene a escucharlo, si es joven o no. Pero es un tema del cual se podría hablar mucho. Llegará un día, a lo mejor, que a la sociedad actual tengamos que terapéuticamente llevarles a conciertos en directo y llevarles a actuaciones en directo y en común. Volver a recuperar el disfrute en común con nuestros semejantes. Porque llevamos mucho tiempo disfrutando solo en casa, con las plataformas, con el ordenador, con la familia, con el círculo más cerrado. Recuperar un poco el carácter comunitario, el carácter social, en el mejor sentido de la palabra, del teatro, de la música, del arte compartido, del arte comunitario, del arte en común. De llegar al teatro y juntarse 700 personas en el mismo sitio, para disfrutar de lo mismo, para compartir lo mismo en común. La gente no puede saber si le gusta la ópera si nunca han ido. Si no se hace ópera, la gente no tiene acceso al espectáculo. Es importante valorar la oportunidad y probar, ¿por qué no? Nosotros tenemos que plantear lo siguiente. ¿Por qué triunfa el musical teniendo material musical de peor calidad y de peor importancia más que la ópera? Algo está fallando a nivel marketing. ¿Por qué esto es tan brillante como el mejor de los musicales o diez veces más? Entonces, eso nos tiene que hacer ver que realmente, a nivel marketing, a nivel promoción, las cosas en general, no digo aquí, en todos los sitios no se hacen bien. Por otra parte, también podrías preguntarnos si nos interesa que todo el mundo sea amante de la ópera, porque eso es imposible también. Todo el mundo no puede ser amante de la ópera ni de la música, entre comillas, clásica, oculta. Pero bueno, es un tesoro que está ahí y que mucha gente no disfruta. Eso es una cosa que llama mucho la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!